Este viernes se comenzó con un proyecto que tiene todo el respaldo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en la zona de división en el Cerro de la Muerte. Se comenzó a sembrar una parcela de semilla de papa, una innovación en una zona donde la mayoría de productores se dedican a la mora. Creo que para nosotros como productores, aunque no es lo básico, somos productores de mora en su mayoría, pero este tema de papa también se te va de la mano con productores. Hay muchos que nos gusta producir otros productos, entonces para nosotros es muy importante hoy este inicio de proyecto, esta investigación con el INTA. Creo que es una oportunidad importante de aprovechar. El ingeniero Francisco Brenes del INTA es el encargado de supervisar este proyecto. La idea de esto es que a raíz de que necesitamos empezar a ver opciones y posibilidades de seguridad alimentaria para nuestras comunidades y también de venta de excedentes, estamos estableciendo hoy unas parcelas de semilla de papa de alta calidad, traída de la estación Carlos Durán, arriba en Cartago, semillas que son genéticamente puras. Estamos metiendo dos materiales aquí que son clones sumamente avanzados que vienen del Centro Internacional de la Papa en Perú. Con semillas de papa de gran calidad que vienen desde Cartago. La idea es que ellos se conviertan prácticamente en estas condiciones que tienen en reproductores de semilla, de papa, porque tienen las condiciones buenas para ello, buen suelo, buen clima, no hay áreas cercanas, están bastante aislados con otras siembras de papa, entonces ellos asumen la responsabilidad de convertirse en reproductores de semilla para estas zonas, inclusive pensando también en zonas más hacia el sur del país que podrían perfectamente darse. En el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria comenzaron un seguimiento a este interesante proyecto en división en Pérez Celedón.